La mantilla, esa prenda tan presente en la vestimenta de la historia de la mujer española, tiene un sinfín de usos. La Asociación de Amas de Casa Erábica organiza talleres para conocer los usos, la historia y las maneras de colocar este elegante tocado. Bueno, ahora el problema sí que sería aquí. No hay ninguno. ¿Lo vais subiendo? ¿Lo veis como lo subo? Sí. Sí. Ahora sí que hemos subido todo el pelo hacia arriba, todo lo que podemos. Y ahora le vamos a hacer unas vueltas. Bueno, lo tenemos con la goma. Los tiramos. ¡Oh, bien! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Y hacemos, lo envolvemos. Si queréis levantaros por verlo. Y ahora repartimos el otro. Vamos a ver si nos entra la teja. ¿Ya estás? Porque yo tengo que estar delante. ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Estás? Mirad, la mantilla. La sujetáis. Os la traéis bien adelante. Y ya está. Como esta es tan grande, os voy a explicar dos sistemas. La mantilla grande tiene que tapar la cara. Tapar la cara. Porque la vamos a recoger. Porque si es muy grande, a la hora de andar, se rompe con los tacones. Entonces, sí que se va todo hacia atrás. Simplemente la izquierda. Porque si me pongo a sujetar esto, ¿cómo paso la horquilla yo? ¿La veis? Mirad, la mantilla está sujeta. Con una mano. Con la izquierda. ¿Cómo recogemos esta mantilla? Sujeta. Ponemos otra. A la parte de atrás. Completamente a la parte de atrás. Ahora sobre la mantilla. ¿Cómo la metemos? La mitad de lo que hay aquí va atrás. Y ahora cogeis la otra y lo tiráis para atrás. ¿Y otra? La otra. Y ahí no se ve nada. ¿Habéis visto el truco? Sí. De una mantilla larga. Ya tenéis la mantilla colocada de delante. Siempre que os coincidan las puntas. La sujetáis. Con esta aguja me traéis uno. Traéis dos. Y traéis el otro plegue. El que hace tres. Volvéis a traer este mismo. ¿Lo veis que él solo viene? Esta otra. Y esta otra. Decidme. ¿Cómo está esa mantilla? Maja. Maja. Ahora le ponéis la aguja ahí. Qué bonita. Otra cosa que os quiero comentar. Dos cosas. Una mantilla para toros. Nunca adelante. Siempre hacia atrás. Una mantilla de procesión. Siempre en los hombros. ¿Le ponéis también un nuevo comprad? Sí. Para las procesiones solo. No.